Y amarrarlos con los mayates A ver, Adri dice que los agarraba los mayates antes A ver, empiézalo, a ver si todavía puedes A ver, vamos a ver Vamos a ver si no le tiene miedo, a ver si es verdad A ver Cuando agarras un mayate ¿Y qué decías que les hacías? No, antes uno era bien cruel de niño, pero era la diversión Les agarraba un hilito de una pata Y ya estaba volando Decíamos, es el avión A ver, ¿quién recuerda esto? Sí Yo tengo un nieto, tiene 3 años Y ya se cuenta que él anda agarrando mayates Dice escarabajos, de todo Y él todo el día carga estos animales En un botecito Y los negros no los agarraba uno porque eran de caca No son de caca Y que estos eran de Castilla ¿Esto era la caca buena o qué? Y que estos eran de Castilla Y nadie les tocó cuando les ponían atrás el palito Ah, qué gente está mala No, nosotros no Es más, llenábamos hasta botellas Para que agarrabamos tanto Los llenaban de botellas Como de puros Para ir sacando dinero por uno Y llenábamos Y que los más chiquitos que chivinitas Y que los otros Y todo el rato los cargábamos con una hebrita Pues eran nuestros chiquitos A mí todavía me tocó la época de eso De beber leche, de chinchalagua, de changay De changay, de todo eso Y saben qué voy a hacer en el canal de Arandas Voy a hacer una de estas que voy a hacer Voy a querer revivir todos esos juegos De changay Voy a poner a gente y media a ver ¿Quién recuerda? Y este... El changay, el avión Y luego... El sorte El elástico Todo eso Y ahorita no saben los niños ¿Qué? ¿Tú el celular? ¿Tú el celular? Sí, tráenme el celular y es todo Pero, ¿sabes qué? Yo tengo dos hijas Y pero lo que sí también Lo que voy a decir Que yo pienso que ahora ya Uno como papá También nos acostumbramos Decirles Métete al celular Te dejo cinco minutos Diez minutos No tengo el celular Ya no queremos No andes afuera No, no te andes afuera Te vas a ensuciar Sí, para que no te mugres Así como dicen Era la época de oro La época de oro Estoy en contra de la tecnología ¿Verdad? Que es muy buena Y nos ayuda mucho Pero... Pero... Es más sano los juegos Una... ¿Cómo te diré? En una parte es buena Y en otra es mala Sí Porque ahorita los niños El celular Hasta dejan el plato Y ya no hay convivencia ¿No? Cuando estamos comiendo Todo el mundo con el celular Sí Ni siquiera la tortilla agarramos Por estar con el celular Antes yo recuerdo con mis papás Somos ocho en la casa Y pues todos estamos ocho A la hora de la comida Eran todos comiendo al mismo tiempo Sí Y platicaba Nosotros somos trece Y ahorita ¿Y has de cuenta que...? Uno come una hora Y ahorita nos arrimamos Si es que nos arrimamos a la mesa Pero el celular Ay, miren Ya vieron la fuga Ay, que esto pasa Ya no hay convivencia Ya no se platicamos Ya nada Se acabó todo Pues ojalá lo revivemos otra vez ¿Eh? Sí Sí Y...